¿Has soñado durante mucho tiempo con el plan más auténtico y asombroso para conocer Europa durante el verano? ¿Quieres vivir una experiencia increíble y totalmente original? Pues déjame contarte sobre nuestro plan para viajar a Europa en el verano. Una de las regiones más asombrosas del mundo entero. La región que a través de su historia, castillos y palacios, nos enseñan que todo sueño es posible, enfocándonos en perseverar, ser constantes, en ponernos metas fijas y hacer todo con el corazón para lograr las metas que hemos tenido desde niños. ¿Qué sería de San Petersburgo y sus increíbles palacios sin la determinación de Pedro el Grande de hacer el imperio ruso el más importante del mundo? ¿Dónde estaría hoy la humanidad sin todos los maravillosos hombres griegos que le dieron al mundo avances en matemáticas, física, escultura y arquitectura? Han pasado más de 2.000 años y seguimos hablando de grandes personalidades como Aristóteles, Pitágoras y Platón. Y seguramente pasarán 2.000 años más y seguiremos hablando de ellos. ¿Qué sería del mundo sin el ingenio de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti o Rafael Sancio? Genios artísticos que se atrevieron a pensar fuera de la caja, aún cuando tenían que ir en contra del status quo y de la iglesia en aquel momento. Europa ha dado grandes personalidades al planeta, que se atrevieron a soñar como tú, genios que siguen vigentes después de 500 años y que seguramente pasarán 2.000 años más y seguiremos hablando de ellos. Europa es eso. Viajar por Europa es conocer una nueva mentalidad, aprender que venimos a esta vida más que para trabajar, que venimos a esta vida para cumplir y materializar todo tipo de sueños, porque somos creadores. Que podemos caer y equivocarnos, pero nos levantaremos aún más fuertes. ¿No fue ese el caso de Alemania, después de la Primera y Segunda Guerras Mundiales? ¿Y después de la Guerra Fría tras la caída del Muro de Berlín? Justamente por eso, hacer este gran viaje debe ser un sueño que dure para toda la vida, del que te sientas orgulloso, del que aprendas al máximo, que logres cumplir tus sueños y te diviertas como nunca. Por eso es que nosotros viajamos de manera diferente. Como lo hemos dicho, nuestros viajes no son para cualquier viajero. Nuestros viajes son para aquellos viajeros con alma aventurera, sin importar su edad, que quieran conocer los rincones de Europa de manera local, caminando por sus ciudades, descubriendo rincones maravillosos, aprendiendo de guías que viven en cada ciudad, utilizando el transporte público, comiendo platillos locales, hospedándote en hostales y utilizando trenes y autobuses. ¿Por qué? Porque estamos firmemente convencidos de que es la mejor manera de disfrutar y aprender de un gran viaje. Nosotros no somos la agencia que te va a recoger en autobús en la puerta de tu hotel, te va a bajar en cada monumento y te va a regresar a tu hotel a la mitad del día. No lo somos, ni pretendemos serlo, ni queremos serlo. Nosotros somos guías que pretenden ayudarte a conocer y descubrir el mundo de una nueva manera totalmente diferente, creando experiencias para toda la vida. Por eso estamos en contra de la palabra tour. Nosotros no organizamos tours tradicionales por Europa. Nosotros organizamos toda una experiencia diferente, que es viajar como un europeo local, desde que llegas al aeropuerto hasta que te vas de la región. Y nunca estarás solo, siempre estarás de la mano de nuestros guías experimentados, que te compartirán todo tipo de información para que siempre estés bien informado sobre lo que será tu viaje, desde cómo es el hospedaje, cómo tener internet en Europa, hasta la historia y datos más curiosos de los lugares que visitamos. El viaje de julio es bastante único e impresionante, porque hemos planeado y organizado una ruta para que veas las más grandes maravillas de Europa. Por ello, viajamos a ciudades tan emblemáticas como Además, nuestro hospedaje siempre se va a encontrar en el centro de la ciudad, para que siempre estés cerca del movimiento de la ciudad. Y es por eso que siempre hemos optado por viajar y hospedarnos en hostales, porque estamos convencidos de que es la manera más auténtica de conocer a otros viajeros de otros países, de estar en un ambiente mucho más relajado, con muchas amenidades, algo totalmente nuevo y totalmente seguro. Por eso, deja de lado tus prejuicios de la película hostal. Además, el idioma nunca será barrera para ti. Nuestros guías dominan al menos inglés, francés, alemán, ruso e italiano. Y claro, su lengua nativa que es el español. El idioma nunca será una barrera. Visitamos y entramos a muchos lugares por dentro. Como te dije, no somos el típico tour que te da las vistas panorámicas por los lugares. Nosotros entramos y los disfrutamos desde su corazón. Específicamente en este viaje, entramos a lugares tan maravillosos como la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, el Palacio de Versalles en París. Conocerás la Torre de Londres y el famoso Eurostar, el único tren del mundo que conecta dos ciudades por debajo del lecho marino. Conocemos y navegamos en bote por los canales de Amsterdam y entramos a la famosa Heineken Experience. Conocerás obras emblemáticas del mundo que solo se encuentran en los museos de Berlín. Y también reflexionaremos sobre la intolerancia en los campos de concentración de la Alemania nazi. Conocerás el castillo más grande del mundo en Praga, el Castillo de Praga. Conocerás el palacio más costoso del mundo, el famoso Hermitage de San Petersburgo. Y te maravillarás con las obras de arte únicas que hay ahí. Entrarás al Kremlin en Moscú, el famoso lugar donde hoy trabaja Vladimir Putin, y escenario de muchas películas de espías. Llorarás cuando veas por primera vez el Partenón de Atenas, de las pocas estructuras tan bien hechas que han sobrevivido casi 2.000 años. Se te saldrán las lágrimas cuando por fin entres y camines en un lugar con más de 2.000 años de historia, como lo es el Coliseo Romano. Y conocerás la historia de los papas, lo que han hecho y todo lo que han hecho mal, de mano de los guías del Vaticano, con recorridos que son para cualquier tipo de viajero. Y muchos, pero muchos lugares más. Y bueno, qué decir, nunca faltará tampoco la fiesta y el entretenimiento, algo de lo que los europeos están bastante orgullosos. Te reto a buscar un viaje tan completo, entretenido y dinámico por el mismo precio en cualquier otro lugar. Estamos tan convencidos de lo que te ofrecemos que si al final del viaje no fue una experiencia única y maravillosa, dejamos de organizar estos recorridos. Atrévete a vivir a Europa de una nueva manera con nosotros. Recuerda, las únicas fronteras se encuentran en nuestras mentes. El mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página de él. Nada grandioso en el mundo se ha hecho sin una gran pasión. Nos vemos en el camino.